Gracias. Más que contento, agradecido, agradecido, ¿no? Y que me hayan tenido consideración conmigo para este evento. Me parece que acá se mezcla trabajo, ideología, un sentido que muy pocas veces lo tenemos. Un hotel no tiene que ser un almacenamiento de gente, tiene que ser un lugar donde vos puedas venir y pasarla bien. Y entonces desde todos los pisos vos estás viviendo de un lado y del otro cuando caminas ves un paisaje realmente maravilloso. Y quiero decirles que yo conozco Santa Fe, vine muchas veces a Taukar y este hotel es privilegiado respecto al punto panorámico que está. Se ve, realmente es el mejor lugar. Creo que desde el último piso donde está la pileta se debe ver una cosa maravillosa porque se ven todos los puentes, toda la ciudad y toda la costanera. Cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra y no hay que sobrevivir que vuelve de la guerra no hay que sobrevivir y no hay que sobrevivir lo que nuestra persona de la guerra y la cantidad de gente. Chao.